Miren un ladrón, un ladrón, un ladrón, este es el muchacho Vamos a quedar atrás, le voy a quedar atrás en el motor que es un niño Es un niño, yo le voy a quedar atrás en el motor a él Eso fue lo que trae el motor ahora, creo que le prende Eso fue lo que hizo este muchacho Mira, 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 mira Ahora, parco el motor y tarde guardando la banca Entonces esto es lo que le prende ahora Se lo comió el motor a ese muchacho ¿Y qué es lo que pasa? Porque uno no se puede cuidar con esta delincuencia en este barrio Te termino de cuadrar y cuando voy a salir Vengo y veo un chaval que se me quiere robar el motor ¿El que iba en bala o corriendo? Un niño como de 13 años hoy Ay, Dios mío ¿Y ahora qué es lo que pasa? Que no prende Oye, motor, voy a estar revisando A ver si prende ahí No, no, se lo comió el motor a ese barato el motor ¿Tú no tienes un amigo que está con mecánica de motor? Sí, 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 yo tengo un amigo Mira, vellamor, que estoy tarde y tengo que terminar la ruta Pablo, uno no se puede cuidar, ¿verdad? No se puede cuidar en este barrio Ay, Dios mío Pero un niño sí Yo lo vi en bala o iba ¿Por qué no tienes como padre? Aló, Gerard Mira, para que me haga un favor A un muchacho que es el que me cuadra la banca Que se le iban a arrojar el motor y se lo dañaron Yo no sé Ven, para que se lo arreglen ¿En qué tiempo? Ahora mismo, tú estás cruzando por aquí casi Ah, pues está bien, está bien ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Sí, sí, para ver porque estoy tarde Realmente estoy tarde, ¿verdad? Dios mío Ay, Dios mío Un hombre que tiene que seguir su ruta Es padre que nos tiene Parece padre Después le pasa algo en la calle Y después los padres quieren salir a pelear después Yo en verdad no entiendo Ay, Dios mío A esta hora del día A esta hora del día Robando a estos muchachos Estaba casi robado el motor Me salve así que no me agarró Wow Yo espero que no me salga a buscar a ese hombre Él salió con un quille de ahí Pero me lo iba a robar Me faltó un chin para robármelo ¿Cuándo que apareció el mecánico? Tengo dos horas bajado aquí No hay nada Estoy sudando aquí Tengo dos horas Y no puedo dar con el problema Ah, mire, ya llegó Gerard, Gerard Él es un amigo mío Que tiene el motor mal Ayúnalo Diga a ver, hermanito ¿Todo bien? Todo bien, hermanito Mire, un chamba que se me lo iba a robar Y no sé qué fue que le dañó ahí Ah, era que se lo iban a robar Sí, sí ¿De la prender y nada? ¿De la prender y nada? Está bien, no te preocupes Déjame eso a mí Déjame eso a mí Mire, esto me lo arregla Tengo que terminar de recorrer la ruta Y eso Tengo que buscar un dinero Para entregarse al patrón mío Ahí Y eso me lo medio arreglado Si llego tarde Es un problema Tranquilo Déjame eso a mí Mire, esto me lo arregla Eso hay Ojalá, esto me lo puedo arreglar Eso Tengo comodoro He bajado ahí Y no he dado con el problema Ojalá, esto resuelva ahí Cuando vienas a ver con Dios De la prender a ver ahí ahora Ahora sí, ¿verdad? A nuevo eso Ya, con Dios Dígame que te debo ¿Cómo ando? Dígame Oh, eso son dos mil pesos ¿Dos mil pesos qué? ¿Pero usted se está abriéndolo ¿Cómo ando mil pesos Para apretar un tornillo? ¿Usted te amante la mente? Escúchame ¿Usted te amante la mente? Caballero Es que yo no le estoy cobrando a usted Porque fue a apretar un tornillo Ni por el tiempo que yo me haya tomado en eso Yo le estoy cobrando a usted Por mi conocimiento Porque para eso fue que yo estudié mecánica Su conocimiento me vale madre A mí ¿Cómo tú me mandas a un buen querido Que me cobrara un mil pesos Para apretar un tornillo? ¿Y eso? ¿Y este abuso en este país? Son dos mil pesos Caballero Por ese trabajo Por ese conocimiento Yo he estudiado en eso Yo tengo 500 pesos para hacer usted Usted que lo coja lo deja Yo no quiero 500 pesos señor Ah pues yo lo voy a dar Oye este mecánico Este ladrón Cobrando más dos mil pesos Por apretar un tornillo ¿Y ese abuso? ¿Cuánto? Dos mil pesos por apretar un tornillo Dos mil pesos caballero Dos minutos Duró dos minutos ahí Y dice dos mil pesos ¿Y ese abuso de él? ¿Qué malo que usted le hizo? Que tenía esa parte de ahí floja Entonces se estaba escapando el aire Y yo se la arreglé de nuevo Pero que son dos mil pesos Yo le estoy cobrando Por mi conocimiento Yo voy a dar 500 pesos Usted Mira papá Póngate a pelear aquí Yo no voy a dar ni un peso más Ni un peso menos ¿Qué va a hacer caballero? ¿Eh? Oye este abusador Diga dos mil pesos ¿Qué es lo que usted hace señor? Oye No pero No pero Es verdad que usted tiene que tener paciencia Es verdad Yo soy mecánico Yo sé que se siente Ah tú eres mecánico también Yo sé que se siente por eso Ok Usted tiene que pagar Por tu conocimiento Y por tu trabajo Exacto ¿Usted lo pudo arreglar? No yo no pudo arreglar Y él le resolvió Usted tiene que pagar Por lo que él sabe Por lo que yo sé Claro que sí Coja su maletín Y váyase Que lo resuelva a él Exacto Ah usted lo va a llevar al motor Y ese mecánico Resuelva a usted Usted lo que es un abusador también Sí Resuelva a usted Pero como un abusador Resuelva a usted Es verdad Por eso es que hay gente Que paran todo el tiempo Tiran un lava Que abusador Mira Mira Wey Y ahora ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer Lo que yo tengo que terminar la ruta Ahí estoy tarde ¿Le quitaron lo que tenía? No me lo dañó El otro muñete Que es mecánico supuestamente Ay Dios mío ¿Para qué usted se puso a pelear? Mira Es que esos dos mil pesos Ni yo me los gano Los dos mil pesos Se los voy a dar a él Por los mecánicos No, usted tenía que pagarle Por su conocimiento No, no Pues yo está bien Yo lo que voy a hacer Déjame ponerle el motor aquí Para dejarlo aquí Yo lo paso a buscar más tarde Yo me voy a terminar la ruta así A pie ¿Qué tú sabes? Yo paso por aquí más tarde ¿Qué banquera? Usted me cuida Habla morita Usted tiene que irme a pie ahora Ojalá yo no llegue a tarde Ojalá Que dure dos horas ahí Esperando al mecánico Ahora me ha cobrado ¿Dónde quedó dos mil pesos Ese abusador? Pato, está lejos Dios mío Estoy sudando Va a aparecer una gente Que me tengo que hacer una bola Por lo menos Dios mío ¿Qué mensaje? Oye, mensaje es del jefe Aquí es el que me dice el jefe Andre, mire Ya yo pasé a buscar dinero Que le tocaba a usted buscar Usted ni siquiera Para buscar un dinero así Usted está despedido Pase a buscar su papel Que ya no nos vuelva Para este trabajo Mira ahora Dios mío Mira Perdí más por lo menos Ahora Por no daré los dos mil pesos Mecánico Ahora pierdo mi trabajo Y como quiera Voy a tener que buscar el motor Que está dañado Para llevar la regla Voy a tener que dar los dos mil pesos Como quiera Ay Dios mío Mira Perdí mi trabajo Ahora Por tal esta caña Y nada Lo que el mecánico me pidió ¡Trachel! 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 Dígame Por lo menos la ubicación Por lo menos la ubicación Donde esté el mecánico ¿El amigo suyo? ¿Va a volver? ¿Dónde es él? Voy a tener que volver Y pedirle una disculpa Porque tengo que arreglarlo Como quiera ¿Tú me entiendes? Y por no darle los dos mil pesos Ahorita Perdí también mi trabajo Bueno Él tiene su taller de mecánica Por donde Feolindo Por donde está la clínica esa La clínica de Gómez Por ahí usted va a ver el taller Entrando por esa callesita Que hay mucha mata Y mucha sombra Ah ok Está bien Gracias Yo voy allá El más parte de la vez Si hace un milagro Yo te prendo No creo que prenda Se lo va a tener que llevar remolcado Me apie con el motor Está bien Oh dígame maestro Usted es por aquí ¿Qué sucede? Yo le pedí La ubicación suya A la banquera Para que ella me la dé Y yo vine aquí al taller Para pedir una disculpa Para que me arregle el motor Porque realmente Me porté muy mal con usted Esta mañana Claro que sí señor Eso que usted hizo conmigo Estuvo muy mal de verdad Porque usted también humilló Y quería hasta pelear conmigo Porque yo le estaba pidiendo a usted No por mi trabajo Sino por mi conocimiento Porque no era por el trabajo Que yo le estaba pidiendo Porque si yo duraba Treinta segundos Diez segundos Eso no importa Porque yo lo que le estaba pidiendo a usted Era por el conocimiento Por lo que yo aprendí No por el trabajo Si yo sé Mira a mí hasta me botaron del trabajo Y todo eso Como quiera voy a tener que llevar el motor Yo no tengo la arregla Yo le voy a pagar A lo que cueste el trabajo Si usted puede por favor Le pido una disculpa No tranquilo Eso no es nada Yo solo arreglo Y yo lo voy a pagar de una vez Y que triste que lo botaron del trabajo Yo le voy a pagar este dinero ahorita Eso aquí mismo Por aquí Mira a ver Ahí a su bola Ya está ahí Caballero Mira dos mil o dos mil pesos Ahí Mira Y muchas gracias Y Dios le bendigo Igualmente Que lo sea de bendición Vaya con Dios Y se cuida mucho Y cualquier cosa Estamos aquí a la orden Ok muchas gracias Sí Mira como freguinaba ahí Claro Te cuida Pai ¡Gracias! ¡Gracias! ưng